Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Segundo capítulo de la serie de misterios El primero os gustó mucho y me habéis dejado unos cuantos en los comentarios Que he podido resolver Este capítulo es súper interesante Así que si queréis más, reventad el botón de like Porque esta serie es una pasada Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos misterios ¡Let's go! Vamos allá con el primero de los vídeos Como digo, poned vuestros misterios en los comentarios Si queréis salir en esta serie Cogeré los más votados El primero de ellos dice lo siguiente Black, ¿hay algún significado detrás de los números de la bomba? Pues chicos, he investigado y he encontrado algo que os va a gustar un montón Hay un usuario de la comunidad francés que se llama Barcamp Que ha descubierto algo, ¿vale? Él ha empleado un idioma alfanumérico que se llama Lit Speak, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, porque yo no tenía ni puta idea Es un tipo de escritura compuesta de caracteres alfanuméricos Usada por algunas comunidades y usuarios de diferentes medios de internet Hasta ahí perfecto, es para poneros en situación Pues él ha usado este tipo de escritura Y ha sacado esta palabra Test Bob A priori no significa nada, ¿vale? Pero si le damos la vuelta Se puede leer Bob Set Aquí falla algo Hay una letra que falta Falta una M para formar una palabra Que sí podría tener un significado muy bueno ¿Qué tenemos que hacer para buscar esta letra? Ir a Counter Strike Source Y ahora mismo estaréis viendo una imagen en pantalla Hay una M Nadie sabía qué significaba esta M Por lo tanto, si ponemos ahora la M En el lugar correcto Se puede leer Bob Set Por lo tanto, este sería el significado Que hay detrás de los números de la bomba Valve no lo ha confirmado ni lo ha desmentido Pero de momento es, bueno, pues La mayor aproximación que hay Al significado de los números Así que decidme en los comentarios si opináis que es así Vamos allá con el segundo misterio Esto me lo habéis preguntado muchísimo Y dice lo siguiente ¿Por qué el logo DCT tiene un arma que no está en el juego? Que es un Scar 17 Muchísima gente se lo pregunta Nadie sabe el motivo Bueno, he investigado por Reddit Y hay una persona que dice lo siguiente En el Alpha estaba la Scar 17 Estaba planeada que este arma saliera en el juego De hecho, lo podéis ver con este icono Que aparece ahora mismo en pantalla Y dice después, no estoy seguro Porque no la han puesto A lo mejor es por la misma razón Que no han puesto la MP5 Aunque la MP5, este foro Bueno, este hilo Fue hecho hace 3 años Evidentemente la MP5 ya está en el juego A lo mejor esta Scar La van a meter dentro del juego Aquí dejo esto Otro misterio más Que tenemos Pero sí, chicos y chicas Este arma estaba planeada que saliera en el juego Y como lo sé Aquí tenéis ahora mismo La demostración Había sonidos dentro del juego De esta Scar 17 Que no ha llegado a salir Por lo tanto, chicos Misterio resuelto Un arma que estaba por salir en el juego Que al final cancelaron Y vamos allá con el siguiente misterio ¿Por qué hay balón este fútbol en DAS 2? Como sabéis, antes no había Y ahora, gracias a esta remasterización Por llamarlo de alguna manera Hay balones de fútbol en el nuevo DAS 2 Antes, como sabéis Había ruedas Había neumáticos Y la gente se dedicaba a jugar a fútbol con ellos De hecho, hay un vídeo que se hizo muy viral Que tiene, si no me equivoco 3 millones de visitas Que lo podéis ver a continuación De gente jugando a fútbol Con la rueda de los neumáticos Así que Valve ha decidido conmemorarlo De una manera y es poniendo balones de fútbol Por lo tanto, ya sabéis la historia Antes la gente se dedicaba a jugar con los neumáticos a fútbol Y ahora Valve lo que ha hecho es poner balones de fútbol Para que no sea más fácil Y ahora nos movemos a los misterios que rodean los mapas En este caso, vamos a caché Vamos a la zona de Sunroom Y vemos el siguiente póster La pregunta es la siguiente ¿Hay algún tipo de significado alrededor de este póster? Como sabéis, caché está sobre todo ambientado en el tema de comunismo Te puedo decir que significan las letras que he traducido hasta el ucraniano Al español significa energía Por lo tanto, tiene que ver algo con el tema de comunismo Estoy 100% seguro Porque como sabéis, en la zona de Main de caché Está la OZ Con el martillo, simbología comunista Que está por todo el mapa Si queréis, puedo hablar con el diseñador del mapa que ese FM pone Por si me puede dar algún tipo de respuesta más concisa Pero lo dicho, seguramente tiene relación con el comunismo Última pregunta ¿Cómo os gustan los callouts? Y hay un callout que os ha llamado la atención Y es en el mapa de Inferno A este callout en España le llamamos Mayonesa Y vuestra pregunta evidentemente es ¿Por qué ese callout se llama Mayonesa? Hay algunos latinos que os habéis reído un montón diciendo Vaya mierda de callouts que tenéis en España No sé, chavales, salen porque sí He ido preguntando, ¿vale? Por mis contactos y el primero de ellos ha sido Squid Que es caster de CSGO Y le he dicho ¿Sabéis por qué se llama este callout Mayonesa? Al ser caster Creía que iba a saber el motivo Pero me ha dicho No tengo ni idea Pero creo que viene de Musambani Que es uno de los jugadores más gloriosos que ha habido En la escena española Que ahora mismo es entrenador de Mad Lions Así que le he dicho ¿Tú sabes de dónde viene el mapa de callout? Y atención a lo que ha respondido Fue simplemente random Un día estábamos diciendo Cómo podríamos llamarle a ese sitio Y como teníamos muchos nombres Ya para otras posis Se dijo Mayonesa super random Y se quedó así desde hace años Y yo le he dicho ¿Realmente es tan estúpido? Sí, tío O sea A ver Básicamente lo que pasó fue Que bueno Cuando salió Counter Strike Que de GO La gente tenía que dar callouts a las zonas Y dijeron Mayonesa ¿Qué es eso? No sé si reírme o llorar El de Iniesta tenía como maestra fondo Pero chicos Es un callout Y que ha inventado Musambani O algún compañero suyo De la escena de aquel entonces Y hasta aquí El segundo capítulo de esta serie Espero de corazón que os haya gustado Y antes de despedirme Tengo que comentar una cosa Y es que hay algunas personas Que han dicho Que esta serie tiene relación Con la de Cazando mitos Existe No tiene nada que ver Yo lo que hago Es investigar cosas Que no sabemos De CSGO Que envuelven los mapas ¿Vale? O el motivo De por qué existe tal cosa Ellos En su serie Lo que hacen Es investigar Preguntas Que lanzáis vosotros Acerca de cosas In-game Que me parece De hecho Muy muy interesante Y os voy a dejar su serie En la descripción Por lo tanto No tergiverséis No intentéis echar mierda Una serie no tiene nada que ver Con la otra Cada serie Tiene un trasfondo Y su serie Como digo Es súper interesante Y la voy a dejar En los comentarios Bueno en la descripción En este caso Dicho esto Chicos y chicas Decidme cuál ha sido Vuestro misterio favorito Decidme también En los comentarios Si tenéis algún misterio más Que queréis que resolváis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!